La familia, lo más importante de nuestra vida, su salud y bienestar. Se ve amenazado constantemente por los riesgos, que son peligros, accidentes, enfermedad y lo peor, la muerte. Todos estos acontecimientos nos llegan de imprevisto, facturas impagables que nos dejan económicamente vacíos. ¿Qué hacer al respecto? Esto nos preocupa, nos estresa y no dejemos que nos mate. Así que... No te quedes en el pasado. Contrata ya un seguro de vida y accidentes personales. Y goza de una familia y una vida siempre protegida.